El cambio de gobierno y del nuevo escenario económico ha traído aparejado que en nuestra región se comience a hablar del tema alquiler. Las primeras conversaciones nos posicionan en un aumento concreto respecto del año pasado que ronda entre el 10 y el 15%. Nuestra recomendación de nuestro espacio es que antes de ir a la conversación no desespere, sino que saque su cuenta y vea verdaderamente el impacto que tiene este aumento. Esto le va a ser de mucha ayuda a la hora de acordar el alquiler para este año.